66 votos a favor, 23 en contra, cero atención, cero presentes, se apruebe el dictamen a lo general. Artículo Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, enviada con carácter de urgencia por el Ejecutivo la noche de lunes. En la ley, se mantiene que del total ahorrado por la baja en los precios del petróleo, un 35% de estos fondos serán dirigidos a la reducción de la tarifa eléctrica, otro 35% irá a programas de combate a la pobreza y el resto al pago del subsidio aprobado en años anteriores. Importante es señalar que este beneficio tiene un énfasis especial en más de 875.000 familias nicaragüenses que consumen de 150 kilovatios a menos. a quienes, además de mantenérsele el subsidio que se le ha venido manteniendo por todos estos años, adicionalmente van a tener una disminución en su tarifa, o sea que van a pagar menos incluso de lo que están pagando ahora. Adicionalmente, al resto de consumidores, donde estamos todos nosotros probablemente, que somos aproximadamente el 20, también vamos a tener un beneficio en la reducción de la tarifa. También van a tener una reducción las cooperativas, las pequeñas empresas, los productores pequeños, los productores medianos, los consumidores medios y grandes, las grandes empresas, es decir, todos salieron beneficiados el día de hoy. Los diputados aclararon que el cálculo de la reducción de la tarifa no le corresponde a la Asamblea Nacional. Existen instituciones que están especializadas para ese tema, que es el Instituto Nicaragüense de Energía y el Ministerio de Energía y Minas, quienes con este mandato de hoy de la Asamblea Nacional, aprobando la iniciativa del presidente Ortega, tienen la misión de aplicar este alivio a los diferentes estratos del pliego tarifario, que como todos ustedes saben, tenemos prácticamente 52 tipos diferentes de tarifa. Entonces, no le corresponde a la Asamblea Nacional decir cuánto se le va a rebajar tarifariamente a cada uno de los estratos.